¿Qué es el voto útil? ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de electores españoles? Pues mirad, vuestro medio millón de votos que se han perdido hubiera supuesto 19 diputados más. Pular, hubiéramos dado una gran mayoría absoluta. Habéis hecho que tengamos cuatro años más de destrucción masiva de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!